Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo episodio de resumen de la Superliga Orange Como ya sabéis la Superliga Orange empezó este domingo, la segunda vuelta O sea que todavía quedan muchísimos partidos para que podáis apoyar a vuestro equipo favorito Y lo primero que quería decir antes de nada es que perdonad porque habéis estado dos semanas sin este resumen Y es que una semana ha habido descanso antes de esta segunda vuelta Y la otra semana por motivos personales yo no pude hacer el resumen Pero tenéis en el Twitter de Creamsport como hizo el resumen esta vez Un resumen un poquito más rápido de lo habitual sin mostrar muchas partidas Pero aún así si no lo habéis visto os recomiendo como siempre Twitter de Creams, todas esas cositas en la descripción Así que ya no me enrollo más chicos, como siempre hoy vamos a hacer algo un poquito diferente En vez de poneros los resultados de la jornada lo que os voy a poner es la clasificación Cómo quedó la clasificación después de ese domingo, la clasificación final Porque me parece que en esta segunda vuelta está súper ajustada la tabla y me parece mucho más interesante Y después como siempre vamos a repasar el partido de Creamsport que nos enfrentábamos a Existence Donde tenemos varios rivales Kakashi, Aaron Pepe, Aaron Pepe antes estaba en Existence, Kakashi entonces estaba en Creamsport Y bueno, no os voy a hacer mucho spoiler, lo veréis a lo largo del vídeo Y eso chicos, ya sabéis que todo el apoyo a esta serie pues es agradecido Recordad suscribiros a Cream TV si no lo estáis, todas las informaciones pues las tenéis en la descripción como siempre Así chicos, vamos a disfrutar del mejor Clash Royale, primero la clasificación y después el resumen Dejo la tabla del liderato, tenemos en primera posición a Penguins pero es una primera posición un poco imaginaria Ya que como veis, primero, segundo, tercer y cuarto puesto están empatados con 8 victorias cada uno Así que el podio que todavía está por decidir, 4 equipos empatados por arriba Después vendría Arctic con 7, Clash con 6, Clash que era uno de los favoritos para ganar la fase regular Finalmente la ganó Penguins la primera vuelta, después tendríamos a Giants en una séptima posición Que la verdad es sorprendente GA Esports, Movistar, Cream y después en la zona de descenso Empatado con nosotros a 4 victorias sería Teameretics Y después con 3 victorias Mad Lions Pero como os digo, todavía queda toda la segunda vuelta Me parece que esto da muchísima más información que los resultados de los partidos Para que vayáis viendo quién gana quién y quién va tomando esas posiciones de Gamers Estamos aquí de vuelta con este partido de la segunda vuelta de esta jornada Como veis, la introducción, Cream Esports contra Existence Ahí está Kakashi, exjugador de Cream Vamos a ver si nos podemos tomar la revancha por ese primer partido de la vuelta Donde perdimos contra Existence Aquí estáis viendo la alineación de Cream Con Mercurialdo como entrenador Aaron Pepe, Thunderstack, el jugador inglés Y aquí tenemos la alineación de Existence Como os comentaba, con jugadores ex-Creamers Como puede ser Kakashi, incluso Aaron Pepe Que antes también estaba en Existence Así que un poquito de cambio aquí en las aleaciones de los equipos Pero aquí tenéis los 3 jugadores de cada equipo Que van a disputar este primer set Los bannes, fijados chicos Que con los cambios de balance se viene el ban por parte de Existence Del clon y el ban por parte de Cream De la bola de fuego Así que esos dos hechizos Que no van a poder ser utilizados durante la partida Como siempre, os voy a poner los últimos 30 o 40 segundos de las partidas Excepto de las partidas finales Aquí tenemos a Aaron Pepe Con ese dragón infernal Que le va a venir muy bien para parar ese P.E.K.K.A Esa bandida que se va a ir por la parte derecha Bien defendida aquí con este barril de bárbaro El minero que sigue impactando en torre Vamos a ver si ese dragón infernal No se distrae Rota otro dragón infernal Pero cuidado porque este P.E.K.K.A podría llegar El esbirro que intenta matarlo Vamos a ver que puede tirar aquí Aaron Pepe Tira a un mega caballero para parar todas las tropas de aire Pero esto chicos que parece que no va a ser suficiente Se le empiezan a acumular tropas La bandida Los dos Baby dragon El baby dragon Una carta que por favor yo pido desde aquí Que Supercell va a nerfe Porque realmente es una carta que está súper rota Está en casi todos los mazos Así que deberían hacerle aquí un pequeño reward Con una pequeña bajada de algo Para que se pueda jugar sin que esté muy rota Aquí partida para el jugador de existence Segunda partida de este primer set Thunderstall con este mazo Con torre bombardera Y curación Ahí la tengo de elixir Cuidado la máquina voladora Que es muy molesta La máquina voladora que quizás No era suficiente Para tirar esa torre Y ojo con la torre bombardera Porque ya sabéis que ahora Que con los cambios de equilibrio Cuando muere Deja una bomba Que hace bastante daño Así que yo me tendría con cuidado Aquí vienen los Hawks otra vez Con los esbirros tanqueándolos El barril de bravo Para intentar hacer un poquito de daño El dragón eléctrico Que sí hace un poquito de daño Pero ojo La curación La furia La bola de nieve La batida Y Thunderstruck Que con este mazo Que si no O sea este mazo es divertidísimo Yo lo he probado Cuando lo vi el domingo En la Superliga Y sabéis que hay domingo Superliga Orange En el canal de LVP3 En Twitch Y por aquí chicos Tercera partida de este primer set Vamos a ver Quien consigue llevarse Este primer punto al marcador Cuidado porque nos viene Un sabueso minero Un lava miner Y aquí por parte de Jordic También vamos a ver un sabueso Pero no va a tener minero Con lo cual no va a tener Impacto directo a la torre Vemos a los dos A los dos jugadores Con ese veneno Uno defensivo Uno ofensivo Evidentemente El ofensivo va a hacer Muchísimo más daño Ojo el minero Aquí vemos el impacto Directo a torre Del que estaba hablando 8 segundos La máquina voladora 5 segundos de partida Y yo creo chicos Que si Jordic Hubiese podido defender mejor Hubiese ganado A daño total de torres Con lo cual El partido Se hubiese encaminado De forma diferente Pero Krim Que pierde este primer set 2 a 1 Y aquí vemos los cambios Va a entrar Stace Thunderstack Que ha ganado su partida Y Jordi Que va a ser Ese tercer hombre Por segunda vez Consecutiva En este partido De vuelta De la Superliga De momento Kakashi Contra Stace Dos de los modelos Por así decirlo De su equipo Dos jugadores muy fuertes Los héroes Que salvan muchísimos partidos La princesa Que está haciendo Un montón de daño Queda 1.25 Estamos en el tiempo extra Y la princesa Que sigue viva O sea Esa princesa No se muere Esa princesa Es la mejor princesa La mejor pagada De todo el reino Ojo el leñador Lo distrae muy bien Con la pandilla de duendes El minero Que tiene que poner Una horda de esbirros Pero es que Kakashi Tiene su propia Horda de esbirros Vamos a ver Tiene que aprovechar Este último push El jugador De Krim No lo va a hacer Ese tronco Que va a ser muy bueno Va a finalizar la partida Junto al veneno Para el jugador De existence Con lo cual Coloca El primer punto De partido Para ellos Vale El primer punto De partido Que lo vamos a tener Por aquí Y aquí está chicos Thunderstack Contra El jugador De existence Tenéis ahí los baneos Este segundo set Krim baneó El baby dragon Os he dicho una carta Repite mazo Quizás aquí El jugador inglés Que pecaba un poco De repetir mazo Y con lo cual Ser un poco predecible Para su rival Su rival Que ya ha colocado Dos recolectores En la arena Y aquí Thunderstack Con su mazo Que no tiene nada Para pararlo Ojo los bárbaros Que ahora vemos Que son cinco Tienen muchísima menos vida Pero ojo Porque ese ariete No va a pasar de ahí Pero vamos a ver Como defiende Estos esbirros Que van a quedar vivos Tiene que poner Esa torre bombardera No creo que haya sido La mejor decisión amigo Esa bomba Que va a meter A los esbirros Pero a ver que haces Con el ataque de gigante Murciélagos Tanqueados por el gigante Y aquí vemos Ahí está La pandilla Amigo Como vas a defender esto No vas a poder Quizás Pecó De repetir mazo Como he dicho Al principio La maquina voladora Que va a evitar Y va a quitar Un poquito de vida A ese gigante Para que no le tire Las tres coronas Quedan 60 segundos Pero es que El rival que sigue teniendo Ventaja del Ixir Veis ahí Un recolector plantado Debajo Detrás de la torre derecha Donde pone Una mosquetera aquí Thunderstack Que se va con todo Ojo la horda de esbirros Los Hawks Un buen zapo Por parte del rival La curación Que quizás no era Lo más esperado Por parte del Waterdex Pero ojo El ariete Que impacta Por la parte de la derecha La torre bombadera Que aparece un poco tarde Sí que lidia Con el daño Y Thunderstack Que deja la torre De la izquierda Muy tocada Pero tiene la partida Si veis También su torre De la derecha Está muy tocada Con lo cual Tiene que intentar Tirar esa torre Porque no tiene un hechizo fuerte Solo tiene la bola de nieve Y ahí está Ahí está Va a tirar la torre De la izquierda Pero vamos a ver Cómo puede defender ahora La torre de la derecha Le va a venir ese gigante Incluso un ariete La mosquetera Que ya sabéis Que este mazo El que lleva el jugador De existence Es el trío de mosqueteras Clásico Pero en vez de llevar El trío de mosqueteras Ahora lleva Esa mosquetera Que está mucho más fuerte Que el trío Y que vale evidentemente Mucho menos Esos 4 delixir Por esos 3 Y con ese recolector Puedes rotar muy rápido Thunderstack Que está defendiendo Muy bien Pero sí que tiene Un poquito de desventaja Delixir La bola de nieve Que va a ser buena La máquina voladora Que va a intentar terminar Con los esbirros Ojo los murciélagos Que van a ser muy buenos El ariete Que muere Intentando pasar A ese lado de la torre Del jugador de crim Los Y ojo ojo aquí El esbirro La bandida Que no va a ser suficiente Se va a quedar un hilito de vidas Es suficiente para parar todo Y de momento La partida Que está muy igualada Entre estos 2 jugadores Y vamos a ver Si Thunderstack Puede seguir defendiendo Y atacando Intentando hacer un poquito De damage Por la parte de la derecha De su rival Ojo los Hawks Aquí no se gasta Y ojo al counterpuss Ojo al counterpuss Thunderstack Que se huele el gigante Y ahí está el gigante Ojo cuidado Porque esa máquina voladora No va a poder lidiar Con todos los Con todos los esbirros La bola de nieve Que es buena Pero vamos a ver Esa ariete Esa ariete Que podría impactar Esa ariete Esa ariete Esa ariete La mosquetera Que está ayudando En el push El zap Que es muy bueno Por parte del jugador De existence Y esto sí Y aunque pongas Una torre bombardera Amigo Esta partida Va a ser para el jugador De existence Que se lleva este segundo set Y por lo cual El partido 2-0 El partido 2-0